Y Juan puede ver esa mejor, ¿sí? Sí, es como más Sí, 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 siempre como que no estarás tan bien ¡Cambia de Domenifa! ¡María! ¡Fílica! No creo que me salga mejor, pero pues es lo que le quiero Nunca lo he visto bailar, o sea, siento que está troncón Probablemente porque nunca he dado mi primer ¡Y Juan, Juan, Juan! ¡Hola, qué tal amigos! Yo soy Juanfe Yo soy Luan Diez Y yo soy Filica Cruz Mejor que haya salido a la primera Si eres nuevo nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y actives la campanita para que no te pierdas el contenido que subo toda la semana Y no se les olvide de dar un like y suscribirse ahí abajo Si recién te estás suscribiendo en el canal, déjalo ahí abajo en los comentarios Para que te demos la bienvenida como se merece Y también si quieres saber más de nuestras redes sociales, están ahí abajo las de todos Oigan, hoy me inventé un reto Se los dije y a ustedes les gustó, así que igual no es tan malo Vamos a sacar papelitos Bueno, saco, se los papelitos ¿Puedes decir? Aquí pusimos, la mayoría son tiktokers Hay algunos youtubers, pero son pocos Pues básicamente lo que vamos a hacer es criticarlos y hablar mal Vamos a sacar dos papelitos Y después tenemos que decir Quien creemos que baila mejor y quien creemos que besa mejor ¿Arayo? ¿Arayo? Pues tú empiezas porque es tu canal, ¿no? Bueno, bueno Bueno J.J. Y Vanny Amador De los dos, yo creo que baila mejor Vanny Es que J.J. y Vardo la como que Es que como que solamente se mueve así, ¿no? Y quien besa mejor Yo creo que J.J. Yo creo que J.J. también, ¿eh? Yo creo que J.J. ¿Cuál va? Ay, qué lindo, gracias Primero los damos, claro A ver Cash Baker Conoces a Cash, ¿verdad? Sí, pero no somos como que amigos ni nada ¿Quién es Mapusa? ¿Cómo que quién es Mapusa? Es la Tik Toker más grande de Colombia Chistosa Sí No, no soy yo ¿Me pongo una playera así? Sí, sí ¿Mil likes a este video? Y Likacruz sale incorrecto Ay, yo tengo una que hice otra vez ¿Te acuerdas que hice que recorte la playera? Ahí está A ver, ¿cuál es la probabilidad de que te pongas la playera? Si llega a mil, ya digo Mira, aquí está Mapusa Pues fíjate, estábamos yo y Juan Eh, se dice al revés Y nao Y bueno, si aquí no está Estábamos Juan y yo Pero ¿cómo así? Ah, o sea que yo no estaba No, entonces ¿cómo lo digo? Pues fíjate Ok, 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 ok Ok, ya la he visto Ya la he conocido Yo creo que Mapusa valería mejor Porque como que siento que tiene más así como Que siento que como que Cash Baker valería ya Como que muy stiff Como que no tendría Ajá, Mapusa valería mejor Y Cash Baker no creo que me salga mejor Pero pues es lo que le quiero Le das un voto de fe Ajá Sí Mapusa yo creo que sí baila mejor Si he visto TikTok, sí, ya baila Yo no, está chida Está chida, está chida Ah, y también nuestros nombres están ahí adentro Ajá Para que aquí nadie se salva Fer Siempre que vienes me haces un montón de vacío Juanfe Pues es que Juanfe baila Pero te puede gustar o no Quizás a Ailica no le gusta como bailo Ah Yo creo que de besar Juan... Nah No, pues no es fácil Juanfe Pues de aire Te he visto bailar y bailas muy bien Es como mi maestro Voy a hacer el split pronto por ti De besar pues yo creo que Fer O sea Sí, sí, estoy diciendo como que No, esas están bien No, 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 no Mira Deberías probar Ah Ok, pues yo me voy No, no Skarday Y Daniel O sea, ambos los conozco de bailar Amos como primero respondemos quién va de la mejor ¿Cómo qué? Porque es como la suave Creo que Skarday besa mejor Y Daniel baila mejor No, están como iguales, yo siento en ambos Lo que pasa es que Daniel Yo hice un video con él Enseñándole a bailar Enseñándole a una coreo Y él es como muy ¿Sabes? Muy persistente Ahí como muy Ivana Ivana Pontesco Tienes que ver más TikTok México Perdónenme, por favor Si no sé quién eres No lo tomen a mal No lo tomen personal Es que no me hagan mucho TikTok México Me salen TikTok de Estados Unidos ¿Qué es lo de Skard? Es como una apura Te están en el demáforo Sé que Ivana baila Y baila muy bien Sí, cierto Ajá Y baila súper bien Sí, baila súper bien Pero también creo Que Ivana me salió mejor Entonces dos puntos para Ivana Entonces pues Ivana ¿Sí? Sí Sí, estoy de acuerdo Yo también Sí, creo que Ivana gana Creo que dos puntos para ganar Es que tengo hambre Y yo me la pedí una pizza ¿No la pedíste? Nada Te tocaba Me descarga una Es que no quiero la pizza Jason! Jason está nominado a los Two Awards, igual por Fer, igual que Iwana, tiene que votar por ellos. Iwana también está nominada en Two Awards. Está feliz por todos, estoy feliz por todos, porque conozco a todos y... Vayan a votar por nuestros amigos. Por el que quieran, ahí no les vamos a decir nosotros porque los queremos a todos. Jason no Juanpa. Oye, si es que la neta, siento que Juanpa nunca lo he visto bailar, o sea, siento que está troncón. Y Jason hace el de... Entonces, bueno, yo creo que Jason baila mejor y Juanpa es la mejor, ¿sí? Sí. Calle. Pusimos de verdad pocos youtubers, porque conocemos a unos tiktokers. Estamos preparados. Me tocó Calle y me tocó Poché. Y primero Calle y luego Calle. Me parece preparado, pero les prometo que no. Cero preparado. Aquí entre nos, como que no sé bien quién es quién. Tú fuiste el único que nos hiciéramos. Ya sé, o sea, porque se venían de la América. Yo creo que baila mejor Calle y ves la mejor Poché. Espero que sea alguien que sí conozca esta vez, la verdad. Como para variar. A ver, Samara. Para bailar la banda se necesita. Un poquito de gracia. Jashlem. Jansito. Es que no los he visto bailar en ninguno de los dos. Creo que Samara. Fue así como más loco chino. Como más de loco chino. Esto es el de... Por eso diría que Samara bailaría mejor. Después fue hacer así de mejor. Sí, confío, ¿no? Un, dos, tres. ¿Cómo va la canción? No sé cuál. Creo que estás haciendo otras cosas. No, no, no. No, eso es uno de los... Es otro. Es otro. Es otro. Es otro. Ah, es que son tres canciones. No, es que todos los canciones esas no se bailan. Es que no estoy cansando, ¿eh? RAL. Ignacia. Ignacia. Pues yo sí he visto bailar a Ignacia así como a los trans y todo eso. A RAL, por ejemplo, creo que no. Entonces yo digo que Ignacia baila mejor. Y de besar, besar. Es que no nos confían en uno de los demás. ¿Por qué tienes que confiar en el voto? No. Yo creo que ese es como si... Voto anónimo. Pues no, no se lo doy a nadie. No. Es que nadie se lo merece. Ay, ay, ay. Te lo das a ti mismo. Me lo doy a mí. Me hago responsable. Ok, ok. Pues yo creo que RAL. ¿Tú crees que RAL? ¿Por qué? No sé, es como más. ¿Qué fue eso? Alex, Ojea y Caín. Ay, Caín. Si grabamos una vez un video con Caín bailando. Yo grabé una vez con Alex. Yo le enseñé a mi mamá, pero aunque no daba. Y Caín tampoco. O sea, no, no. No es como igual. Bailar. Bailando. Creo que Caín. Y besar a Alex. O sea, no que yo me lo vaya, ¿sabes? Ya se entendió. Me dijo eso. Ya vieron el título del video. Lo vemos yo. Noel. Noel es el de pelo ese... Neon. Neon. ¿Te dice Neon? No sé. Es que así le dicen amigos. ¡Benji! ¡Benji! ¡Bron! ¡Bron! Se está viendo, eh. Yo también le estoy lica. Quiero grabar contigo. Él quiere ser la piña. Podemos hacer de la paleta. Como que los veo similares, ¿sabes? Como que... No, ellos sí los veo distintos. ¿Sí? Son muy indecis, amigos. Pero puedes preguntarle a J.J. No, pero ¿no se vieron el video este? Como replicando el de Shawn Mendes y Camila Cabello. No, no. Creo que lo replicaron. Sería muy fuerte, creo. Lo replicaron. Este era muy fuerte. Benji, bailar y Noel no sale. Los dos bailan lo mismo. Ajá. Y los dos como que los bailan lo mismo. Bésan lo mismo. Gerardo. Gerardo. Los stops. Pero ¿son los dos? Sí, los dos. Dos por uno. A los stops como que... No. Como que no bailan. Pero como que sí tienen flow, ¿no? No, son muy chiestos. Sí. Voy a darle el baile a ellos. Y supongo que el beso también, aunque no he visto claramente besar. O sea... Nadie está, nadie debe estar. Yo digo que le bailé a Gerardo. A Gerardo. No, no, pero no lo he visto. Ayer me le daría a Gerardo. Sí. Bueno, sí. ¿Nina? ¡Luan! Están bien calladitos hoy. Están bailaditos hoy. Están bailaditos. Es que tampoco he visto a Nina bailar y Luan para bailar. Yo las he visto bailar a ambas y siento que estaban como ahí las dos. Ahí apenas. ¡Guau! A ver, si la voy a dar a Nina porque Nina tiene más elasticidad que tú. Nina llega a tocar el piso. Ay, sí es cierto, con lo de las vueltas, ¿no? De que te paras y das dos vueltas y ya puedes tocar el piso. ¿Lo tocó? Sí, lo tocó. Yo no sé, siento que bailan igual y beso. Pues supongo que a Nina. Prueba un té porque nunca he dado mi primer beso. Ah, gran dato interesante. Eso podría ser. Fun fact. Es que yo te iba a dar el beso a ti. O sea, Avery te calificó. Estaría muy mal. ¿Por qué este video tiene más de dos mil? Como que no siento que mi primer beso debería ser así, ya saben. Lauren Gray. Lele. Siento que Lele baila mejor y Lauren... Besa mejor. Sí, creo que sí. Sí, sí. María. Los dos puntos a María. Es que María sí baila mejor, pero... Depende, me ha tocado, me ha tocado coreos que... Que no puede, yo sí. Ahí me ven. Que la baila mejor. Como que están iguales, ¿no? Porque luego María se estresa y si no le sale algo se puede así... Y la madre quiere bailar y así. Por eso desapareció. Te amo María. Te amo María. ¿Y quién besa mejor? Pues a ti no te he besado, así que... ¿Y a María sí? Pues... Quedan tres papelitos. ¿Cómo quedan? Yo estoy bien. Jime Ponch. Domenipa. Tú dinos. Pues es que yo creo que sí le doy los dos puntos a Dome, porque no había estado bailada Jime. Dome. 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 Alex Casas. Alex Casas. Maverick Baker. En serio, soy Alex Casas los dos. Gracias por ver este video. Y él se va a ir a pedir su pizza. Y bueno amigos, esto es todo. Eso es todo. Espero que les haya gustado mucho. Estuvo divertido. Estuvo divertido. Estuvo divertido. Estuvo bueno. Lo van a hacer en sus canciones. Podría hacerlo. Deberíamos, eh. Deberíamos hacerlo en sus canales. ¡Dos mil likes! Y lo hacíamos. Oye, mil likes y se pone el crop top. Dos mil likes y seamos en sus canales. Nos falta una. No me acuerdo. Una prueba de los de ustedes. ¿Qué? A los diez mil likes. Eso no, no, no. Diez mil likes. No, por cierto. Está viendo llamando María. ¿A mí? ¡Oh! ¡María! Como otra noche por más de a mí, nadie me contestaba yo. Mira, ahí sale. Saluda. ¿Por qué estás llorando, María? No. 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 No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Rubile y Catruz! Nos vemos la próxima semana, amigos. Los quiero muchísimo. Yo más. Bye, bye. ¿Y de la tijera sacas todo? ¿Qué? Piedra, papel o tijera. Si no entendían qué acabó de pasar, aquí los niños estaban peleando porque les tocara el lado que a ellos les servía. ¿Pueden creer eso? Sí, esto no se vale. ¡Maldita! 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 ¡Qué oso! ¡Maldita! 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 ¡Maldita!